Padres de familia del fraccionamiento Pradera Dorada se manifestaron para exigir a las autoridades correspondientes la construcción de nuevos planteles educativos en ese asentamiento. Esto debido a que este fraccionamiento cuenta con cinco secciones y solamente en la primera sección se tienen los servicios educativos en el Kinder Pradera Dorada y la Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia y los espacios ya están saturados. Los padres de familia manifiestan que para ellos es muy costoso tener que trasladar a los pequeños a otro plantel educativo, pues se gastan aproximadamente 50 pesos diarios en camiones. El plantel escolar de la Colonia Genaro Estrada es el más cercano para ellas, pero los alumnos tienen que madrugar e incluso caminar más de un kilómetro para poder llegar a tiempo. Nos han dicho que hay bastantes niños como para formar otra primaria. Ya hemos solicitado, hemos levantado firmas y hemos solicitado a la Secretaría de Educación Pública, pero no hemos tenido una respuesta. Representa un gasto de 200 pesos semanal, aparte de los gastos que tenemos y no podemos, no podemos solventar ese gasto cuando en nuestro fraccionamiento tenemos una escuela que lo más seguro es que hay niños de otros lugares que están aquí y nosotros que somos de aquí no tenemos un cupo. Eso se me hace injusto a mí. Durante la manifestación, los padres expresaron también su inconformidad con el Grupo Mesta, quienes son los encargados de vender estas viviendas que ya se encuentran en la construcción del fraccionamiento de la sexta y la séptima sección, ofreciéndolas supuestamente con todos los espacios educativos, cuando en realidad es todo lo contrario. El llamado es para las autoridades correspondientes para que hagan algo al respecto cuanto antes, ya que de acuerdo a la información proporcionada por la escuela primaria que se encuentra en ese asentamiento, son 150 padres de familia, la mayoría de ellos con dos hijos cada uno, que se encuentran en espera y buscan un espacio para que sus pequeños puedan estudiar sin necesidad de estar trasladándolos de lugares alejados donde viven.